El próximo 7 de febrero se celebrará el 40 aniversario de fundación de la UNI. La Alma Mater es considerada una de las mejores universidades de la región en lo que concierne a la formación de profesionales de la construcción. Nosotros el 7 de febrero vamos a realizar una actividad, pero tenemos muchas actividades enmarcadas en esto. Los juegos a nivel de la Federación de Profesionales Docentes de la Universidad van a ser aquí en la UNI, va a ser sede de la UNI, enmarcados en este 40 aniversario, nuestra elección inaugural, vamos a tener galas artísticas, eventos deportivos, mucho, mucho, mucho para hacer todo este año, para celebrar a todo lo largo del año lo que es el 40 aniversario. Según la rectora Glenda Velázquez, la celebración incluirá la presentación de investigaciones, actos oficiales y proyectos de desarrollo diseñados por estudiantes. Somos una universidad de ingeniería y entonces nuestra infraestructura tiene que ser también exquisita para poder recibir a estos estudiantes que tengan toda la comodidad para poder recibir sus clases, sus prácticas, los talleres de laboratorio. Estamos buscando mucha, mucha, hacer mucha inversión en cuanto a infraestructura, al igual que en nuestras sedes, en este Lijo y Galpa, también que tenemos muchas carreras ahí funcionando. Entonces estamos tratando de, tenemos muchos proyectos, muchos proyectos de desarrollo y lo vamos a ver a lo largo y al transcurso del año. Para el año 2023, las autoridades de la UNI ejecutarán un amplio programa de modernización en la infraestructura de dicha universidad. Pablo López, TV Noticias.